Teodoro Osvaldo Fernández Meizán Pero todos los conocimos como Lolo Fernández Símbolo del deportista disciplinado y exitoso Un ejemplo para la juventud peruana Un hombre cuyo palmarés deportivo incluyó cinco títulos nacionales con la U Uno bolivariano y uno sudamericano con la selección peruana Goleador nato y con una pegada al balón sobrenatural Lolo Fernández perteneció a una generación extraordinaria de futbolistas Que incluía a muchos jugadores de la U Pero también por supuesto a algunos de la Alianza Lima Como Manguera Villanueva y el Mago Valdivieso Desde Breña, desde el estadio Lolo Fernández Les presentamos este programa dedicado a él Soy Norma Martínez y esto es Sucedido en el Perú ¡Gracias! 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 El 20 de mayo de 1913 La suya fue una familia numerosa Sus padres, Tomás Fernández, administrador de la hacienda Y Raimunda Meizán, tuvieron ocho hijos Siete de ellos varones y una mujercita, Rosa Tres de los hijos tendrían al fútbol como profesión Arturo, Teodoro, Lolo y Eduardo, Lolín. Al parecer, los hermanos Fernández Milzán nacieron con un balón de fútbol pegado a los pies. Ellos constantemente peloteaban cerca de su barrio, la hacienda Hualcará, en San Vicente de Cañete. Agarraban la pelota y la estrellaban repetidas veces contra las vetustas paredes de la antigua iglesia. A Lolo se le recuerda como un chico hogareño, pacífico, tranquilo, de carácter afable. Y ellos de la casa se escapaban para hacer fútbol siempre. Luego de estudiar la primaria en Hualcará, Arturo Fernández, el hijo mayor de la familia, fue enviado a Lima en 1925. Don Tomás quería que su hijo estudie la secundaria en el prestigioso Colegio Guadalupe. Pero Arturo quería ser futbolista. Su pasión era el balompié. Por aquellos años, la migración a la capital era un fenómeno que se daba de manera permanente, aunque sin llegar todavía a ser masivo. Lo usual era que el hermano mayor llegara primero al destino y una vez establecido, recibiera a los otros miembros de la familia. Ese fue el caso de Arturo, quien abrió camino para la llegada a Lima de su hermano menor, Teodoro, el gran Lolo Fernández. En la medida que el fútbol es un espacio simbólico del cual rápidamente las clases populares se apropian, lo captan, y estamos hablando de décadas en las cuales hay oleadas de migrantes cada vez más intensas. Entonces todos los clubes capitalinos se benefician a nivel de nuevos hinchas. Arturo, Lolo y Lolín se dedicaron profesionalmente al fútbol. Arturo era de carácter más bien serio, reservado, Lolo el más simpático, y Lolín, el menor, era el bohemio de la familia. Ellos jugaron profesionalmente en el club Huracán de Hualcara y luego pasaron a integrar las filas de la U, el club creado en 1924 en las aulas universitarias de San Marcos y caracterizado por su garra, la garra crema. De esta forma, la Liga de Fútbol Peruano se fue nutriendo de jugadores de estrato popular y provincial. Este fue el caso de los hermanos Fernández, llegados de Cañete. El que viene acá a Lima primeramente fue mi padre, Arturo Fernández, y de ahí él vino a jugar por el ciclista Lima. El ciclista pasa a la U, de ahí, estando en la U, mi papá lo trae ya a mi tío Lolo. Siguiendo el ejemplo de su hermano Arturo, Lolo se trasladó a Lima para completar sus estudios. El futuro cañonero asistió al colegio Residencia de Estudiantes, ubicado cerca a la avenida Salaberry, en el distrito de Jesús María. Lolo era un muchacho tranquilo y sosegado. Arturo llevó a Lolo a probarse a Universitario de Deportes. Luego de mostrar sus cualidades, Lolo fue aceptado en el equipo de reserva como puntero derecho. Corría el año 1930. Teodoro era un jovencito delgado y fuerte. Pura fibra. Le gustaba matarse en los entrenamientos. Era un atleta nato y con un disparo fortísimo, fuera de lo común. Lolo ha llegado a ese equipo el año 30 a jugar en un campeonato, que es el campeonato de reserva, es decir, los muchachos que no tenían cabida en el primer equipo empiezan a jugar en un campeonato, empiezan a mostrarse ante el público y entonces la gente empieza a mirar a este tipo y dicen, oye, que bien juega, es un tipo goleador. Con apenas 17 años, Lolo Fernández debutó en el primer equipo de la U en Guacho, contra los eléctricos. El jovencito de Cañete, que había venido destacando en la reserva crema, no tuvo una buena tarde. Decepcionado de su rendimiento, Lolo quiso abandonar el fútbol y regresarse a Cañete. Pero por fortuna, su hermano mayor, Arturo, lo cuadró. Lo convenció de quedarse y perseverar. La segunda oportunidad llegó pronto, frente al Magallanes de Chile, en el antiguo Estadio Nacional, ante 8.000 espectadores. Lolo marcó el gol del triunfo y salió de la cancha entre aplausos. En 1929, por el Tratado de Lima, Arica había pasado a poder definitivo de Chile, mientras que Tacna regresó al seno de la patria luego de 50 años de cautiverio. Por esa razón, como una manera de aliviar tensiones entre ambos países, las federaciones de fútbol de Perú y Chile pactaban partidos entre equipos de sus respectivas ligas. Pero el año 28 lo que está haciendo Augusto Beleguía es tratar de que equipos chilenos de fútbol vengan a participar con los peruanos, no para entablar una suerte de competencia, sino para hacerle ver al público que podemos lograr hermandad con los chilenos. La década de los 30 estuvo plagada de agitaciones políticas. El Partido Aprista y el Partido Comunista adquirían popularidad entre las clases trabajadoras, mientras el presidente Sánchez Cerro moría asesinado en 1933. En el aspecto futbolístico, nuestra selección cumplía destacadas participaciones en competencias internacionales.